Hola, muy buenas a todos, soy MrEtrekkies y esto es Ori and the Blind Forest Vi a Queen 7 jugarlo y me dieron muchas ganas de jugarlo yo también Y como ella no ha subido más vídeos desde el primero que hizo Pues digo, oye, que leche, yo quiero saber cómo sigue la historia Así que vamos a empezar en esta historia que... A ver, yo ya os digo, ya he empezado una partida para probar a ver cómo iba con la grabación y tal Y... y no voy a llorar Pero... pero por poquito Por poquito de... de nada Vamos a empezar, vamos a darle a iniciar partida Y vamos con el espacio vacío este Hice aquí la partida y... y ahí se quedó Y la... la borré ¡Ale! Nada, no llegué muy lejos Tranquilos Bueno El juego en sí es súper, súper bonito Siempre recordaremos la noche Qué noche Cuando perdí a Ori en la gran tormenta Es súper bonito el juego, la verdad Me deja muy pasmado en lo bonito que puede ser un juego Y bueno, si os molesta esto de aquí Lo estoy haciendo básicamente porque no se me muera el micro Así que lo siento si invade demasiado la cámara Pero... es lo que hay No... no puedo hacer nada mejor Bueno, ahí vemos una hoja Es una hoja un poco más luminosa que el resto que tenía ese árbol Y... va... bueno, pues... volando ¡Veo gordito! Hablo, ¿no? La verdad es que... el estilo está muy bien O sea, además de ser bonito el juego Es que el estilo... Este tío parece sacado del estudio Ghibli Totalmente Y... y alguna crítica dice Esto... esto sería Eh... si juntáramos el estudio Ghibli con no sé qué Ahora no me acuerdo de qué era el no sé qué Pero es que tiene razón Es que este tío parece un sin cara Un sin cara pero en mono No en mono de animal, sino en mono de majo Es verdad Este parece un maldito sin cara Pero claro, este sabemos que es bueno Bueno, parece, ¿no? Parece bueno Mira lo que más ¿Qué puñetas? Pero si esto era una hoja hace nada Cuando Naru abrazó mi luz ¿Naru qué es? ¿El tío este? De puñeta de la idea, la verdad Pero parece que sí Como si fuera su propio hijo Sí, debe de ser Debe de ser Naru ese Como vemos Se lo quiere bastante ya Nada más empezar a tenerlo Porque veis que al lado del nido Donde está durmiendo Ori Ah, Ori... Sí, Ori, ¿no? Este era Ori Creo que sí Eh... bueno El animal raro este Salido de una hoja Veis que ya tiene Un par de dibujitos Dedicados a él Bueno, nos movemos Mira qué majo Es bastante simpático El monstruito este Y es súper bonito La banda sonora también es muy buena Te hace sentir buena de emociones Tan mamonas Siempre Y este árbol ya no tiene más fruta Como vemos hay un montón de árboles con X Lo chungo es que Oye, justo el árbol de más cerca Es el... El último del... De los alrededores que tiene la X Ojo, ¿qué pasa? ¿Lo habéis buscado antes en... En árboles más lejanos? Mira, este no tiene X Este no tiene X De aquí pueden coger comida Eso... Eso ya me lo he quedado yo, eh Bueno Pues toca hacer un puente ¡Wow! Cuánta comida tienen esos árboles Pues sí, desde luego Tienen que... ¡Olé! Mira qué bien Haciéndose un puentecito Estos y los ingenieros de caminos, eh Muy parecidos ¡Qué miedo! Dice... Tú, animalito, ¿qué eres? ¡Ingeniero de caminos! Venga, venga Vete a otro... Vete a otro a contarle ese cuento Bueno, vaya festín Se están pegando ¡Oh! Así bien, así bien ¡Ay, Dios! ¿Tormenta? ¿Tormentaca? Vamos a ver ¡Hola! Esa noche fatídica Lo siento si estoy constipado de más Pero... ¿Qué les vamos a hacer? No puedo hacer más Cuando inflame el firmamento ¿Qué puñetas? ¿Inflamar el firmamento? ¿Qué leches? Lancé mi llamada Ori Sí, yo supongo que Ori es el muñequito este ¡Ay, Dios! ¿Por qué Naru me lleva? No entiendo muy bien por qué Naru me lleva A ver, seguramente porque Ori se iría, ¿no? Pero no sé Aquí siguen comiendo Ahora me fijan que había un trapasueños encima de donde dormía Ori Bueno, así, decorativo Bonito Pero la esperanza no acudió Vaya A ver Venga, que... Se les nota que... Que tienen hambre Mira el pobre Naru ¡Ay, Dios! Queda una De comida No, no, no está contento con eso Y se va por más Así que se pone a buscar Y... Bueno Como que no encuentra demasiado Con el paso del tiempo La sincronización vertical va un poco chunga Es por mi gráfica lo más probable ¡Ay, Dios! Pobre La vida se marchitó Y decayó O sea que no hay fruta donde la había antes Supongo, vamos Al menos entiendo eso Y aquí Es donde yo digo Partirosla por la mitad Cuando el bosque era ciego Aquí Ori le ofrece A Naru Y dice No, no, no Yo estoy servido Servido los cojones Mira la cara que estás poniendo ahora No estás durmiendo Estás padeciendo Pero bueno Ori al menos Piensa Venga, venga Vamos a pillar un poco más de comida Que... Que esto hay que... Hay que hacer como los osos Tenemos que recuerdarnos Y comer Aquí encontramos un montón de comida Así que guay Guay, venga Vamos a salvarle la vida Hombre Se le rotaba mucho Se le rotaba mucho Así que vamos para allá Vamos, corre Corre Ori No me gusta nada Cuando aparecen recuerdos de estos Porque te están diciendo Que me muero Está siendo contra reloj Esto es súper bonito Pero a la vez te está diciendo Ya lo que va a pasar Si... Si has... Si has visto pocas películas O has jugado pocos juegos Con un buen argumento Ya sabes lo que va a pasar Totalmente Aquí es cuando lo salva de... De la luz De la llamada Y nos volvemos Corre Dale de comer Porque esto no... No tiene buena pinta No tiene ninguna buena pinta Y ahí está Venga come No, no, no Naru ha dado la vida Por Ori Algo que... Que poca gente hace Y nada Ahí que nos quedamos No es que sea muy bonito de ver eso Que se muera una persona Pero bueno De nuevo en la orfandad Ya no sé ni leer Ni hablar Ni puñetas en vinagre Sin razón Para quedarse Yo lo leo Porque la voz que lo lee Que lo lee Lo lee en un idioma Que yo no entiendo No sé si vosotros lo entenderéis Pero... No sé Ori ahora está chungo Madre mía Buscando mi luz Como se te muera este también Es que... Es que vamos listos Tan débil Y tan frágil Venga salta Vamos Puf Cuando hay escenas de estas Que te intentan transmitir angustia Me la transmiten Y mucho Porque yo soy de los que dicen Muévete rápido Cuando solo el silencio Respondía al llanto Madre mía Estos no son pinchos No son pinchos Verdad Son pinchos Pero pasa por Por entre ellos Y la esperanza Se extraviaba Ori Vas a acabar un poco hecho polvo Después de pasar por aquí Ya se está arrastrando Es que... Es que no está... Uff Vaya leche se ha metido Agotadas las fuerzas De mi hijo Vamos Sobrevive Sobrevive Me da que no Está en medio de la nada Pues ha muerto Y ha ahogado su último aliento Pues ya ves Un poquito Madre mía Aquí es que se mueren todos Menos esta flor Y las otras Y el resto de millones de flores Que están floreciendo justo ahora Esto te llega al corazón Te... Te hace que tu piel se empine Te causa una erección cutánea Madre de Dios El volumen que alcanza esto Mi luz revivió a Ori Y una nueva era floreció Revive también a Naru Capullo Bueno pues nada Aquí tenemos a Ori Que está vivo Partida guardada Es una pedazo de introducción Y espero Para un pedazo de juego La gente opina muy bien de él Así que Por eso he querido darle esta oportunidad Porque No sé Me parecía que la merecía Ah no, no, no No vamos para abajo Aquí hay un secreto ya Toma ya Encontraste un contenedor de luz espiritual pequeño La luz espiritual Segre 4 Encuentra más contenedores de luz espiritual Para ganar rápidamente puntos de habilidad Bien Vale, si pulsamos abajo y espacio Pues tal Esto cuidado Porque es malo ¿Vale? El agua también es mala Que me he dado cuenta Y no quiero perder vida Y aquí hay muchas cosas Ah mira Aquí daba un punto de vida Encontraste un fragmento de vida Júntalos para restaurar tu habilidad No, tu vitalidad Bien Corre ¿Esto qué es? Toma ya Encontraste una célula de energía Ahora puedes juntar y usar más energía Recuerda que puedes usar energía Para crear un vínculo de alma Y guardar tu partida Mira que chuli Mantén pulsado E Para crear un vínculo de alma Y guardar tu partida Vamos Ahí está Perfecto Oye Vamos para allá Y aquí hay una cosa que ya Madre de Dios Que volumen, tío Como fue Hasta luego Sí, esto ya me lo conocía Encontraste luz espiritual Cuando llenes tu Obtendrás un punto de habilidad Bien Vale Aún no la tenemos Aún no la tenemos Y el cursor no se ve Pero se ve el rastro que deja Así que bueno Al menos tenéis esa pista De donde estoy Con el ratón Eh, momento, momento Que aquí estoy viendo Luz espiritual Toma ya El vínculo de alma está listo Tuviste un punto de habilidad Crea un vínculo de alma Y pulsa E Cerca de él Para acceder al árbol de habilidades En lo profundo del bosque Ori encontró Lo que había perdido Uy Pulsa El botón izquierdo del ratón Para recoger la pequeña luz A ver Qué puñetas Siempre pensaré Que esto es súper bonito Toma Los efectos están muy guays Mi fuerza Está regresando Soy Sein O Sein O Sun Supondré Que se pronuncia en alemán Así que diré Sein La luz y los ojos Del árbol del espíritu Vale, no La voz que tiene es otra muy distinta Me perdí en este valle Cuando ella aflojó su hogar Puedo guiarte en tu viaje Si me permites acompañarte Ahora tiene botenilla Pero no te muevas Oyes eso Ellos debieron seguirte hasta allí No sé, yo siempre Madre de la madre Vale Pues Si pulsamos Esto repetidamente Llama de espíritu Entonces ahora le Le damos Un poco de candela Y hasta luego ¡Jijí! ¡Ay, Dios! ¡Toma! ¡Olé! Madre mía El modo de combate está guay Aunque es un poco Su luz volverá a mí ¡Su luz volverá a mí! El árbol del espíritu Dijo estas palabras una vez En el valle Más allá de las cavernas No encontraremos Hay un camino más adelante Aquí está Por si no había quedado claro Vale Pero no podemos ir ¿No? No podemos llegar No No podemos ir Así que guay Bueno Pues habrá que ir Así de sencillo Pulsa tabulador Y ahora le damos A esto Y conseguimos un poco De experiencia Bueno, luz espiritual Vale Un punto de vida Que no necesitamos Y aquí vamos a ponernos El punto de habilidad Yo Lo primero que me he mejorado Es este La llama rápida Entiendo Que esto Está bien También se puede usar El reavivar La verdad Podría ser más útil Así que vamos a ir Así que vamos a ir Con reavivar En nada Consigo otro punto de habilidad Y entonces me pondré La llama rápida Pero bueno Y me han espiritual Y me han espiritual Todavía no Eso no es necesario aún Vale Vamos a romper también Los pinchos Y conseguimos Más puntos de habilidad O Bueno Yo lo llamaré Experiencia Punto de habilidad O como me salga Lo más probable Es que no lo llame Luz espiritual Ole Madre mía Ole Madre mía Lo estoy haciendo Perfecto Tío Vale Tío esto Y ahora esto Y voy matando Estos pinchos Vale Y esto es experiencia Ya he dicho Que lo llamaría Que lo llamaría Experiencia Los pozos de espíritu Son estructuras antiguas Conectadas por las raíces Del árbol del espíritu Usa su luz Para desestabilizar Tu fuerza Cuando estés agotado Sí Vamos para allá Partida guardada Las llamaciones Están muy bien Bueno Pues no podemos Trepar por esta pared Pero podremos En el futuro Así que Luego vendremos A por esto Vamos para allá Vale Puso espacio Para saltar más Vale Madre mía No lo llevo Del todo malo Creo Creo que me acostumbro Bastante rápido A este tipo de controles Estos pinchos No se pueden romper Vale Yo aviso Para todo Que vaya a jugarlo Es un juego Bastante recomendable No sé Me convence bastante A la hora de jugarlo Y no sé A la hora de De Historia Espero que tenga su punto Porque si no Lo que parece Que tiene fuerte Si no lo tiene fuerte Pierde bastante Para mí Entonces Me creía que era Un punto de vida Esto Vale Esto ahora Se arrastra así Con shift Con shift Se puede arrastrar Ahora salta No quiero que te Descontro Ahí Perfecto Vale Vamos a pillar Esto que hay aquí Una llave de piedra En contraste Una llave de piedra Las llaves de piedra Se usan para abrir Puertas espirituales Recuerda que cada puerta espiritual Requerirá una cantidad Diferente de llaves de piedra Vale Es más La primera requiere dos Ya No requiere ni una Ahora Vamos aquí Perfecto Vamos por este puentecico Y tenemos la primera puerta Y aquí tenemos la otra La otra llave Esta puerta espiritual Bloquea el camino Las construyeron como protección Antes de que todo se marchitara Las llaves de piedra Voy a hablar con la voz del espíritu Las llaves de piedra Que necesitamos Deben estar cerca Para llegar al árbol del espíritu Debemos pasar las carmenas Las carmenas del espíritu Que se encuentran Al lado de esta puerta Vale Bueno pues Ahora veo que Vamos a tener Ahí Ya me he cascado A ver Vamos a agarrar un poco Vamos a saltar por aquí Y por aquí Y por aquí Y vamos a matar esta cosa Tan fea Perfecto ¡Wii! ¡Ole! Y toma ya Otra de estas Y ahora Las meto Y vamos para allá Como veis A mi me gusta Jugar a saco Y este juego La verdad No va nada mal Para jugar a saco Porque Ori va rápido Y el control es fluido De lo cual Me alegro bastante Bueno aquí Las carmenas del espíritu Y aquí la arboleda vacía El objetivo Es la arboleda vacía Pero que fase Se intentó Pues Que No se puede Encontraste el fragmento De energía Los fragmentos De energía Recargale el poder De las células De energía De Ori Vale guay Pero antes vamos a pillar Esto de aquí Vale Muere Muere Uh Necesitaría más ataque La verdad Más fuerza Pero no sé Cómo lo consiguió Toma ya Es verdad Encontraste una célula de vida Ahora puedes almacenar Más vitalidad Encuentra más células de vida Para incrementar Para incrementar Tu supervivencia Aquí no llego De un salto Vale Vamos para acá Y vamos a las carmenas Del espíritu Porque no queda otra Uh 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 Tranquilo A mí estos me recuerdan A manquis Seguramente porque Aún no los he visto bien Pero No sé Me recuerdan Manquis De Pokémon Vale Son las cavernas Del espíritu A ver Aquí Aquí Vale Tenemos ya nuestra vida Vamos a romper estos pinchos Y vamos a matar Esta bagosa rara Ahí Ya nos he hecho daño Ya nos he hecho daño La maldita bagosa Matamos a distancia Así perfecto Cogemos eso Esro Hombre Que siempre que lo vea Lo voy a intentar coger Vale Así Y así La verdad es que El sonido Está guay Bueno Tengo bastante Fuego Fuego no Como era No de acuerdo Bueno Puntos de experiencia Tengo bastante puntos de experiencia Pronto conseguiré Otro más Otro Otro punto de habilidad más Ori Este es un mapa de piedra Uno de los muchos marcadores antiguos Creados para trazar el bosque de Niven Conforme crecía Falta una pieza Si logramos encontrar el fragmento Del mapa de piedra Podríamos ser capaces de repararlo Pues hay que encontrarlo A ver De momento ya estoy llevando 23 minutos Vale Tenemos una Llave de piedra De esta Llevamos 23 minutos Vamos a A conseguir un poco más No sé Media hora Vamos a llevar media hora Y entonces ya lo dejaremos Dame Dame esa experiencia rica No Esto es que Necesito Una habilidad Tú Sí A través de Ahí está Perfecto Es que Au Que me he dado con los pinchos Madre mía Vale Ha sido pura chorra Pero ha parecido una habilidad Más pura Vale Y tú Tú Que te mueras Ahí está No ha muerto todavía Ahí está Ahora sí Esto Ya volvemos a A estar con el problema Vale Pues ya está Ya se han muerto Las retras No pasa nada Punto de habilidad Es que Es que es bestial O sea Cada vez que ganas un punto de habilidad Es epiquísimo Todo Esto por aquí Seguramente Creo que estos dan siempre una de vida Mínimo Luego también dan puntos de experiencia Pero bueno Aquí arriba hay algo Hubo aquellos que recorrieron a la esperanza Otro que se arrastra como Ori antes Cuando ella arrasaba y asesinaba Ay Dios Aquí otro que está como Ori O a lo mejor es que Es la imagen de Ori No sé La luz del árbol del espíritu Vive en todos nosotros Es la razón por la que estamos vivos La razón por la que crecimos Cuando empezamos a buscarte Pasaron muchos años Fuimos atacados Heridos Y asesinados Por nuestro enemigo Ahora estos árboles ancestrales Son todo lo que queda Acércate y siente la luz de Phil El espíritu que vive dentro Y hará todo nombre de ti Vale Absorbemos la luz Son efectos chulísimos La verdad Siempre Siempre es todo muy bonito Ahora de esto sale el salto de muro Bueno Como todos los saltos de pared Ahora hacemos así Vamos saltando en la pared Y ya está Y tenemos otro fragmento Otra célula de energía Guay Pues ahora donde pille Donde me salga a mí de las pelotas Pues cojo Me hago un punto de guardado de estos Y ya está Ala Perfecto No sé ahora Au Me ha dado Me ha dado Maldito Pues ahora ya está Ya me he curado Así Así Y así Ol Como ya Eh No He saltado mal He saltado mal Ahora he saltado bien Así Así Y así Perfecto Au Es que no veo los pinchos muchas veces No los veo Au Oye tú Casi Perra Tío que me están haciendo daño ahora Bueno vamos a ir por aquí Algo Algo todavía A ver que tengo Ay Dios Ah no vale No No hay problema Mantenemos pulsados ir Y aquí Vale no No se parecen a mankis Se parecen más a los lurkers De De Jack and Daxter No son Como ellos Casi nada Pero Pero un poquito Si que se parecen Tira un poco más para acá Y ahora Bien Vale creo que me voy a hacer aquí Mi Mi vínculo del alma O como se llame Ahora Y ahora Esto no A ver Está bien Pero prefiero esto Como primero Y este Aumenta la potencia De las llamas de espíritu Vamos para allá Más ataque Más ataque Creo que eso será más ataque Vamos a mover esto Ahora Como vemos Los rayos son bastante bonitos Bastante guays Vale Esto mata de un golpe No No sabía yo eso Es curioso Porque en la partida Que he jugado yo No No me han dado Ole Pero espera No confío en nada ya Esto Vale Bien Vale No me da No me da No me da No me da Vale perfecto Vale Si hago así Me llevo Esta experiencia Hay más Aquí arriba Hay algo más No Pues así Y ahora Mirad ahora Que cómodo Y que sencillo Es Es cargarse uno de estos muros Ay que bien Vale Shift Y damos a la palanca Esto Se tira para abajo Vale Y aquí tenemos otro monstruo Ya está Ya está Encontraste un fragmento De mapa de piedra Colócalo en un mapa de piedra Para desbloquear Una nueva área del mapa Bueno Bueno ahora Ahora mismo cojo Esa experiencia Que ha Que ha caído Bien No Falta eso Falta eso Vale Vamos otra vez para allá Y ahora Nos volvemos para acá ¿No? Aquí era donde estaba el mapa Creo Vale Le doy a esto Le doy a esto Aunque no No tengo ni por qué Aquí no era Vale Volvemos Volvemos Vale Au Es que soy un otro yao Va Soy un otro yao Ya lo habéis visto No Así Y así Los movimientos son muy bonitos Son muy fluidos Está muy bien Me gusta como se mueve Ori Vamos por aquí Voy a saco Es que voy a saco Vamos aquí ¡Hala! Ya lo he insertado Que voy muy rápido yo Y ahí tenemos Más mapa que explorar Vale Ahora lo que voy a hacer Aquí no hay más Ahora lo que voy a hacer Va a ser Donde habíamos visto aquello Que aún estaba por alcanzar Que no se podía Pues ahora voy A ver Un momento Ahí Mira Vale Un poquito de fragmentos de estos Ahí está Experiencia A tope Vale Aquí Vida no No sobra Y aquí tenemos esta puerta espiritual Que podemos abrir Pero no la vamos a abrir todavía La abriremos en el próximo episodio Porque ya llevamos la media hora Que decía que íbamos a llevar Vamos a pillar aquello Y nos hacemos un vínculo del alma A ver Por aquí no había nada Pero Si veníamos por aquí Teníamos algo que podíamos pillar Que yo me acuerdo Por aquí no Por aquí Vale Experiencia ¿Dónde era? ¿Dónde era? No me acuerdo 100% Vale No Déjame Era por aquí Y aquí lo tenemos Hacemos así Pum pum Conseguimos esto Que era Una célula de habilidad ¿O te voy a ir a otro punto de habilidad? Hay que dar al árbol de habilidades Para usar tus puntos de habilidad Pues ahí está Eh Podría guardar aquí Pero no Lo que voy a hacer va a ser guardar Delante de la puerta espiritual Y ahí dejaremos el episodio Eh No sé Yo tengo muchas ganas De seguir con este juego Es Bastante Bastante bonito Bonito es Es muy hermoso Ahí está Es súper kawaii Ori es Es probablemente De los bichos más kawaii Que vayamos a encontrar En los videojuegos Y la historia A mí me Me ha llamado la atención Y como Hay gente que lo compara Con Estudio Gible Espero que no sea solo Por el parecido De Naru Con Con un sin cara Así que Nada Venimos por aquí Pisamos esto Colocamos los dos trozos O las dos llaves Vamos para allá Uah Como vemos Yo voy a saco A ver Esto no se puede alcanzar Vamos por aquí Y aquí estamos Aquí Lo voy a dejar Caigo el vínculo del alma De paso Me pillo Yo que sé El imán espiritual Hombre Podría Podría Esta línea Comprobé Que se podía Pillar toda junta Se podía pillar Toda seguida Aquí si vamos por aquí Pues vemos que aquí Ya necesito llama cargada Que no No está por aquí Y por aquí tampoco O sea que será Una habilidad En plan En el salto de muro Eso Eso Pues hay que Hay que saberlo Reagrupar Hombre Es algo interesante Pero no sé No sé hasta qué punto Puede Ir Bien Llamar carga De eficiente Como vemos Este va a ser el último Que pueda conseguir De este Este va a ser el último Que pueda conseguir De este Y este ya es el último Que he podido conseguir De este Así que vamos Con el ley van espiritual Vamos a pillar drops Así más A más distancia Y ya está Mantengo pulsado Para reavivarlo Y ya está Ya hemos guardado Así que lo dejamos Por aquí Tengo muchas ganas De seguir Y Ala Lo dejamos por aquí Espero que os haya gustado Y hasta la próxima